Finalizó el campeonato provincial de bochas en donde participaron 14 parejas en las instalaciones del Club Barrio Nuevo. Dialogamos con el feliz homenajeado Mario Toto Vargas, cuyo campeonato lleva su nombre. Bien, estamos con Don Toto Vargas, que bueno, primero le vamos a preguntar cómo se inició con las bochas, ¿no? Bueno, yo me inicié de gurí en mi casa, en el campo. Mi papá nos hizo una canchita de bocha con la bocha de madera, aquella bocha que no existía la plástica esta, ¿viste? Y ahí jugábamos, éramos guríces, nos juntábamos con los chicos vecinos a jugar. Después pasó un tiempo, yo empecé a trabajar los 15 años afuera y ya mi trabajo no me permitía seguir el deporte, muchos años. Después allá por el año 60 y pico me independicé, porque yo me iba a trabajar a la provincia de Buenos Aires, a Río Negro, a Mendoza, en la fruta, yo trabajé de chico en la fruta. Entonces no me daba tiempo a continuar con mi deporte, siempre me gustó. Después ya de grande, cuando vine acá al barrio, yo en el año 67, 68, me arrimé más al club. Ya era gente del club, pero ahí me arrimé. Y ahí empecé a practicar de vuelta y a jugar. Yo fui un jugador mediocre. Lo único que participamos en un campeonato provincial de veteranos. Allá en el año 70 y pico, con el finado Tito Fedulo, que era uno de los puntares de la bocha en Montecasero, y otros dos amigos más. Hicimos un inminatorio acá en Montecasero, pero yo ya jugaba para la juventud, porque después de unos años yo me fui al barrio San Martín. Y de ahí me convencieron y me llevaron, porque yo era fichado acá en el club, ¿no es cierto? Después me llevaron al club. Y ahí se hizo un campeonato intercube y ganamos. Nosotros le ganamos la final acá en Barrio Nuevo. Y participamos en un campeonato provincial de la provincia, de veteranos. Jugamos en Bellavista. Pero después fui presidente de la asociación de bocha en Montecasero, unos cuantos años. Y ahí participábamos siempre en los eventos, porque como era el presidente, tenía medio en qué andaba, siempre llevaba yo las delegaciones, íbamos a todos lados. Y entre eso fuimos a Tandil representando a la provincia de Corrientes, un trío de acá de Montecasero. Y se hizo un nacional en Tandil, provincia de Buenos Aires. Y después fuimos a Mendoza, a Toro Fedulo. Él fue representando a la provincia individual, a Mendoza, a General Alvear. Entre esas cosas de la bocha, ¿no es cierto? Y después participé, pero si no era jugador del montón acá, con toda la gente de antes. Antes había mucha bocha buena, Montecasero, dentro de la provincia. Ahora afuera ya no había caso, porque es otra categoría la de afuera. Cordobeses, santafesinos y provincia de Buenos Aires son los jugadores seleccionados en la bocha. Hasta ahora, por lo menos yo escucho a Cívito. Así que cuando se participaban los nacionales, sabíamos que íbamos a participarnos. El que fue subcampeón individual argentino acá fue el finao Cacho Parra. Él fue subcampeón nacional e individual. Bueno, fíjese todo lo que me está contando, ¿no? Siempre en su vida estuvo vinculado directamente a la bocha. Y conoció, bueno, las canchas tradicionales de tierra en nuestra ciudad. Esa es la esencia del deporte de la bocha. Esto ya es una tecnología, en buena hora la avanzada, ¿no es cierto? Pero terminó la esencia, la capacidad del jugador, principalmente el arrimador. Esto es especial para el bochador. Y hay una ventaja que no se tapa el pozo. Antes había que, cada bochazo, levantar la tierra, poner tierra, tapar, pisonar y era otro cuidado. Sin ir más lejos de la bule, ¿no? La tradicional cancha, ¿no? Sí, 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 sí. Esas son las que quedan y la del Robinson. Y donde tuvieron una cancha muy linda fue en los bomberos. Los bomberos tenían una cancha muy linda, pero como no es club, eso hicieron un grupo de gente asociados a los bomberos, aficionados de la bocha, y lograron hacer una cancha. Jugamos mucho ahí en esa cancha. Se juntaba casi todos los días, los fines de semana, los domingos. Era muy lindo esa cancha. Pero después, comisiones que cambiaron, levantaron la cancha. Ocuparon el espacio ese para el crecimiento de los bomberos, de los lugares, y levantaron. Pero siempre participé con las comisiones, ya digo, estuve en la federación, en la asociación. Después me sustituyó Carlino, Miguel Carlino, el contador. Él quedó unos cuantos años que ahora hace un... Después se terminó las asociaciones por la parte económica, porque había... A los campeonatos provinciales se iba con los medios de la asociación. Había que hacer fondos para llevar, para ir, para los gastos. Y la federación pagaba el campeonato. Le daba la cena de bienvenida y a veces la despedida. Eso a cuenta de la federación. Y la federación, en un tiempo había un señor González de Esquina, que era el tesorero de la federación. Y el finado Joaquín Huíde, él fue tesorero, no, secretario de la Federación de Bocha de Corrientes. La Federación de Bocha de Corrientes nació acá en Montecasero. Bueno, entre integrantes de los jugadores de Bocha, el finado Tito Fedulo, que la habrán escuchado nombrado, lo conocieron, no sé, y Bajeneta, el señor que tenía una tienda, que falleció hace unos años también. Y no sé a otras personas de la, no sé si de Corrientes Capital, pero ellos eran los fundadores de la federación. Y Joaquín Huíde, este que les habló, era el secretario de la federación muchos años. Y con él, ahí hicimos la asociación. Así que, eso fue mi participación en todo el deporte de las bochas, muchos años. Bueno, muchas historias para contar. Y hoy, con un torneo que lo han convocado para ponerle su nombre. Eso también es muy grato, ¿no? Es lindo, porque esta comisión directiva, que continúa con unas que iniciamos nosotros en el 2009, medio como de recuperación del club. Yo ya antes de eso había participado en una subcomisión de bochas para terminar de techar este tinglado. Habían hecho una parte y quedó, no había parte económica, entonces hicimos una asociación con Miguelito Borbo, el del Trebor, y otros muchachos, varios, una asociación para techar, terminar de techar. Y bueno, conseguimos que se teche. Y yo siempre por mis trabajos, porque yo ya después que me independicé, me tuve que dedicar a lo mío, como hasta hoy todavía estoy ahí prendido. Están mis hijos, pero estoy yo mucho con ellos, ¿no es cierto? Bueno, doctor, gracias por todo esto que nos ha contado. Hay muchas lindas historias para seguir hablando en otro momento, pero hoy, bueno, que disfruten esto que le han nombrado. Les agradezco, muchas gracias por el momento que me brindan, ¿no es cierto? Estoy muy contento con todo. Así que gracias por la participación. ¡Suscríbete al canal! Tecnología e informática, siempre junto a vos.